Bueno, voy a hablar acerca del video de Peter Sumpter, Presence in Architecture, 7 Personal Observations. Bueno, puntualmente hay un inicio como en el del video en el que Peter Sumpter habla y dice que pues como su primer acercamiento, pues como lo dice su personal, su primera personal opinión, observación acerca de la presencia en la arquitectura de él, él dice being in the moment, y es eso, él no nos habla puntual, pero es como estar ahí, simplemente estar ahí es hacer parte de la arquitectura, y es algo que yo como que interiorizo, y digo que uno no tiene que ser, o sea, o esa frase o eso que como que me transmitió el video en primer lugar, es como que todo el mundo puede tener un acercamiento a la arquitectura, o sea, no simplemente el arquitecto famoso, el que más vende en el mundo, que más obras se realizan, sino simplemente con que tú estés ahí, estás haciendo parte de la arquitectura y tienes presencia e influencia en la arquitectura, en lo que se hace, en lo que se transmite. Y bueno, como el video en general, él no lleva como un recorrido en sus obras en donde él siente como que ha hecho como una mayor presencia en la arquitectura, o así lo veo yo, porque yo siento que en realidad para él y pues para mí también, él estar ahí es estar en arquitectura y estar haciendo como algo. Y bueno, entonces nos habla como siete puntos en sus obras, hay una muy linda, que es como la segunda, no recuerdo muy bien, que es acerca como de la vegetación, como que uno ve la vegetación es como algo que sí que está ahí, pero que en realidad puede ser algo como muy potencial, muy poderoso, que el desarrollo como muy bueno de integrar como la vegetación en tu proyecto puede ser algo muy bonito y muy poderoso. Y él siente que en ese proyecto lo logra transmitir. Hay otro que es acerca de Pure Construction, que es en el cual él hizo una obra en Noruega y simplemente la utilización de prefabricados, pero como el buen manejo, como te transmiten eso, como tan, no sé si puro, pero, o sea, no sé si es la palabra, pero, él la maneja así, pero es como tan natural, como tan, no tocado por el hombre, a pesar de ser un prefabricado obviamente hecho a escala, mires y mires se han hecho, digamos, de esa forma. Entonces, como que refleja y transmite eso que era, ese museo. Hay uno muy chévere que, al cual él se refiere y es acerca de volver lo típico especial. Y que es lo típico, digamos, en este caso es una iglesia, que el desarrollo en los Alpes, si no estoy mal, con materiales propios, piedra, madera, y es una iglesia, es típica. Entonces, él se refiere a eso, como que, como nuestra presencia en la arquitectura en algo tan cotidiano como sea una iglesia, como ir o ver una iglesia en cualquier parte del mundo. Puedo volverse especial. Y es eso, como el simplemente hecho de, el de uno estar ahí, lo transforma a ser algo especial y valioso. Y es eso en el cual este acercamiento se refleja. Y bueno, hay uno que siempre me ha gustado a lo largo de la obra de Peter Sumpter, que es la materialidad. Que el simplemente, el hecho de estar ahí con alguna utilización de materiales, como lo desarrollan las Termas de Val, hace único la arquitectura y la hace transformadora. Y es eso que hace un video anterior se hablaba, que esos espacios generan momentos únicos en uno, que no se pueden repetir, sino que es gracias a ese buen manejo de la materialidad. Y eso, gracias.